Mañana 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador, en el que precisamente lo que más escasea son eso, los trabajadores. En España son 6,2 millones las personas que pudiendo trabajar no lo hacen, mientras que en Canarias son casi 400.000 y en Nazarote 18.000. El desempleo es un cáncer para la sociedad y son muchos los ciudadanos que no solo llevan años sin ser contratados, sino que tienen que vivir con apenas 400 euros al mes. Pues al ser de todo he tenido un poquito de suerte, acabo de terminar mi contrato ahorita y sí, he estado en paro y yo volví otra vez de nuevo, de tres meses, de seis meses y así están. Poquito y a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero sí. ¿Y a qué se dedica usted? Yo soy camarero. Empiezas a buscar y lo que salga, sea de frecanchín, sea de camarero, ahorita no podemos ver la profesión que tiene, sino lo que podemos, más que todos nosotros que venimos de afuera, lo que puedas apillar. Cinco años. Cinco años. ¿Y de qué trabajamos usted? Cámara de piso. Cobrando la prejubilación, 426 euros, y si algún día me sale algo y me llama, pues voy de extra. Que si llego, si Rajoy me da un poquito del soldo, para que sea una cuarta parte de la paga extra, ¿ves? Yo como todo el año. Por lo menos cuatro años, cinco. ¿Y de qué trabaja usted, señor? De maquinista, de lo que salía. Con 426 euros, ¿cuánto le dan? ¿Qué hago? ¿Por robar una lata de atún? ¿O una lata tardina? Porque si no, me comen las moscas. Yo llevo ahora mismo parado, desde la última vez que cobré una ayuda, llevo parado tres años y pico. ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba en una granja en Taille, dándole de comer a los animales, haciendo el pienso y esas cosas, pero me tuvieron que parar porque dicen que no había dinero. Yo ahora mismo no estoy cobrando nada, intenté arreglar una ayuda y fui a las entidades sociales y al final no pude arreglar ni por un lado ni por otro no pude arreglar nada. Tengo una niña de tres años que ahora dentro de poco va a cumplir cuatro y la verdad es que lo estoy pasando mal. El panorama es negro, son muchos los que lo pasan mal y aún así conocen a otros que lo pasan peor. El optimismo desaparece. Sí, está la cosa difícil para muchas personas y esperemos que todo pase rápido, ¿no? Bueno, el día atrás hoy hay que cerrarlo igual porque todos somos trabajadores y seguir para adelante con mucho ánimo y con mucho entusiasmo y no dejarse vencer. Bastante, gente que está muy mal y gente que la pasa muy mal, gente que se ha tenido que ir y es bastante horrible, ¿no? Bastante, bastante. Pues si usted la ve fatal, yo lo veo peor, que hay familia que no tiene ni que comer, que está yendo a la iglesia, a Currojo, para que le den alimento. Que gracias a ellos. La gente que me rodea tanto es igual porque todo lo que viene aquí y que viene para tocar a Diana, no. Porque es fatal. ¿Qué es como veo futuro? Fenómeno. 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 Para los políticos, fenómeno. Porque cualquier político te cobra 67.000 euros y yo tengo que vivir. Bueno, yo porque soy solo, pero cualquier criatura tiene un par de hijos con 426 euros. Y hay mucha gente que está como yo, pasándolo mal y pidiendo ayudas y pidiendo ayudas y nadie ayuda a nadie porque nadie quiere saber nada. Tengo 27 años y ahora mismo tengo casi 3 años cotizado y tal y como está la cosa, yo creo que cuando me jubile no voy a tener nada, no voy a tener ni a dónde caerme muerto porque como está la cosa y con la crisis que hay, no voy a poder cotizar los años que me faltan para poder el día que me jubile al menos tener una paga. Y mucha gente se va a quedar igual que yo, a dos velas. Y no solo la gente mayor, porque la gente mayor ya tiene su vida hecha, sino mira a los jóvenes, que lo que los vamos a sufrir somos los jóvenes. Para mañana los sindicatos han convocado a los lanzaroteños a que se manifiesten en un día del trabajador, que sin duda tendrá poco de celebración y sí mucho de reivindicación. ¡Gracias!